El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar. El caramelo de limón, delicioso pa' chupar, chupar, chupar. El caramelo de limón, delicioso pa' chupar, chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, delicioso pa' chupar, chupar. El caramelo de limón, limón, delicioso pa' chupar, chupar. Gracias.